Educar de manera biosegura es una apuesta de la Universidad Antonio Nariño para el 2021, por eso desde ya están abiertas las inscripciones para las diferentes ofertas académicas que tiene la institución en la ciudad de Cúcuta. Desde la institución educativa ya se han preparado para el inicio de clases a distancia y de manera presencial en alternancia, conforme a las indicaciones del gobierno nacional. Quienes quieran hacer parte del proceso para el próximo año, podrán realizar sus inscripciones a través de los canales virtuales o telefónicos de la universidad. Para el 2021 se trabajarán las clases con acceso remoto, las prácticas con alternancia, los estudiantes visitan la sede manteniendo siempre los protocolos de bioseguridad. Tenemos inscripciones abiertas para las personas que quieran ingresar a la universidad a través de nuestra página web www.wan.edu.co por el link de admisiones y las personas que deseen realizar el reingreso deben ingresar a la página a través de admisiones, reingresos. Las diferentes instalaciones con las que cuenta la institución se encuentran adecuadas para recibir a sus estudiantes y evitar nuevos brotes de la COVID-19. Contamos con una clínica propia de la universidad donde el estudiante, en este caso de odontología, puede realizar sus prácticas acá en la ciudad de Cúcuta. Las clases teóricas se manejan a través de la sede principal. La Universidad Antonio Nariño lleva 25 años impartiendo educación de calidad a los cucuteños y espera seguir entre las número uno de la región a nivel de enseñanza.